¡Hey! Muy buenas a todos chicos, es Tercer comiendo pan en Tercer World. Y bueno, este ayer, ah sí sí, ayer, ayer, ah bueno, ayer y ya vi, este, como podrán ver, ya va, es que la presentación no me sale, ajá, como podrán ver, ya tengo esto casi todo llenecito, porque me quedé casi que toda la noche, mientras pelaba árboles y sacaba más recursos, esto no lo ordené, me dio el perezo, puse a las jarras a hacer lo suyo, hasta llenar todos los estantes, para que no me pase lo que me pasó ayer, para estar haciendo las cositas esas, así en medio del capítulo, grabando así a los chingos, este, otra cosa que podrán notar, es que tengo las tizas infernales, ya, esta es la segunda, la segunda no, sí, la segunda tanda de tizas, tú sabes que cuando haces, te dan dos tizas pues, dependiendo del color que hagas, siempre son dos tizas las que te salen, bueno, esta es la segunda tanda, este, voy a guardarla, porque después la voy a perder, eh, ¿qué haremos el día de hoy? bueno, hoy vamos al infierno, porque necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? lágrima de gash, ¿cierto? para hacer otro potecito, bueno, sí, un potecito que no se puede hacer así, este, no lo puedo sacar aquí como así, así es lo malandro, tengo que ir al infierno, usar lágrima de gash, a ver, la inclusión que va, eh, no, ninguno de los dos me dice, ah, tengo arena y arenisca también, la tengo que guardar, a lo último le volveré a mostrar qué es lo que ha adelantado ahí, este, lágrima de gash, para hacer una poción ahí que necesito, para poder craftear, y de una vez en ese mismo momento, iniciar la, este, que, la carga mágica de la escoba, pues, para que me pueda volar, así que, bueno, como vamos al infierno y yo soy propenso a caerme en la lava, ya lo hemos visto en los primeros episodios, vamos a hacer una poción, ¿dónde está aquí? aquí, poción de, ah, esto es que tengo aquí para saber la, cómo hacer cada cosa, pues, este, vamos a hacer, este, vamos a buscar el general, y vamos a poner, eh, fuego, será, ajá, resistencia al fuego, 3 minutos, 8 minutos, vamos a hacer esto, ajá, vamos a hacer la poción normal, poción de resistencia al fuego, se hace con crema de magma, creo, ya va, voy a quitar esto, se hace con, la crema de magma, creo que se hace con, 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 con esta cosa, ¿cómo se llama? las formas de slime, que no tengo slime como, por, matándolo, sino haciendo esto, estas cositas, aquí ya, a ver, no, ya las acorré, bueno, ya las creo que las guardé aquí, ajá, eh, aquí, no, bola de slime, bola de slime, ¡eh! yo tengo bola de slime, sí, sí tengo, aquí están, esto, bola de slime y barrita de blaze, creo que tengo por aquí, a ver, voy a buscar barrita de blaze aquí, aquí, no tengo barrita de blaze, vamos a buscar barrita de blaze, bueno, poniendo eso, tengo que hacer la agua cochina, vamos a hacer la agua cochina, vamos a hablar haciéndola, mientras voy a buscarla, buscando la barrita de blaze, a ver, aquí hay que hay puesto, ah, míralo, ya está la, la agua cochina, o extraña poción, bueno, le digo agua cochina porque le metiste fue una mata ahí roja, que ni siquiera sabe qué narices es, o para qué sirve, y sale poción extraña, bueno, poción cochina, a ver, voy a buscar barrita de blaze, creo que era así, ¿no? esto, y esto, sí, vamos a hacer una, si hace tres, vamos a hacer, vamos a agarrar esto, así, voy a guardar esto aquí, vamos a aprovechar y voy a guardar la arena y arenisca, a ver, arenisca, arenisca, arena, 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 arenisca, arena, arenisca, listo, vamos, ajá, ay, que hubiera tomado agua, bueno, no importa, comencemos, vamos, ok, que rápido, a ver, a ver, vamos, vamos, que tenemos que matar un gash, vamos a matar un gash, ay, ay, vamos a hacer una aquí, vamos a darle el resto de la barrita, poción de slime, poción de slime, que tengo poción de fuerza, y, como hago para ponerla más, powerosa, que me dure más, ah, no, que de fuerzas, narices, de fuego, ok, más de fuego, y esta es la normal, y estas son las explosivas, no, las normales, esta, aunque hay de resto, tengo resto, si, tengo resto, y, y tu, ¿oha yo? joder, bueno, rechazo, a ver, que manito, mi arquito, aquí está mi arquito, vamos a aprovechar y a reparar, cuando vamos a gastar lo que tenemos de nivel, ya, no es esto, para subir un poco, no se me vaya a romper, ay, el cudo aguanta, ajá, el casco, uy, 12 niveles, tío, los chingos que no puedo ponerle aquí, cuánto quiero que me repare, rompible, respiración, espina, filo, reparada, 12 niveles, vamos a quedar macho, que el otro que esté medio jodido, al pecho, 17 niveles, me cago en, uy, y ojalá que no muera, bueno, yo, la probabilidad de que muera, será por caída, bueno, le quedan 117 cuñazos, 176 cuñazos, yo creo que si aguanta con esto, espero, bueno, voy a guardar esto, voy a poner esto aquí, esto es el número 2, el pan acá atrás, esto no me va a servir, vamos a guardar en la mochila, vamos a guardarte a ti, a ti, no me sirve, tú tampoco me sirves, tú tampoco, listo, a ver, ah, tú sí, tú sí, voy agarrar la mitad, voy a darle aquí, y ya, ferchok agarra, aquí, tal, tal. En las posiciones, 8 minutos, vamos a agarrar 2, aquí si escuchan de fondo una perrita vuelvo y repito misma sin ser disculpo que es la perrita la pudo una de las cuatro perros que tengo que a veces le da la locura y comienza a ladrarla a cualquiera a listo creo que me falta más nada sí claro por favor ya tengo la espada que tiene el último filo un rompible filo se quedó así así aprovechamos y de una vez que paseamos por el infierno esto es todo no sé si dejármelo bueno que pase estamos vamos a pasear por el infierno vamos a aprovechar vamos a llevar esta montura que es la mejor para volar que ya que es la más y hable no la más fácil de manejar porque ni el ender dragon toca narices es fácil de manejar de lo grande que es en trambótico se hace difícil entonces vamos a ver si funciona esto en el infierno y esto no está esta mañana vamos allá vamos allá comida 36 panes ok vamos vamos joder he hecho todo y lo único que me he hecho es un jodido puente para allá me cago en me cago en la puerta que la tuve que ser bien botar el coño ay tío ay ay dios a ver cómo vamos tengo que volver a talar esos árboles que están crecidos un gana a descargando terreno me cago en un gana bonita recibida bonita recibida menos que nada qué me traje el perro macho mataron al perro mataste a isis mataste a isis hija de tu madre tu miserable tu miserable vas a morir te vas a pudrir en las llamas del infierno te toma por saco no huyas cobarde que me cago en tal bueno te me cago no huyas miserable me cago cobarde isis isis no hija de ay que me cago ay tío mataron a mi perra hay me cago uh dragón del infierno me cuadra vola dale a ver que hemos guardado vamos a guardar esto miren me trapezaron otra espada de él no, 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 no esto de acá esto me lo hagas aquí ok me voy a comer pero me dio duro e-pa ¿Me había agotado? Vámonos Esto tiene el... Sí, portal ¡Ay, ay, ay, ay! Que si le meten un tiestazo al... Al bicho este me desmontan y me bajan Llegamos rapidito Ah, mira, aquí hay dos Vamos a pegarle... De aquí abajo, ¿viste? Sí, dragón Vamos a matarlos Vamos a bajar más Vamos a bajar más Vamos a bajar más No tanto, no tanto Shift Y nos vamos Comenzamos ¿Para qué? ¿No le di? ¡Ay! ¡Tío, pero! Maldito arco de mierda que se buguea Me cago en tal ¡Ah, no me importa! ¿Qué marico no? ¿Ah, porque no le puedo disparar? Ah, es que las flechas las guardé Me cago en tal Ahora sí ¡No estás, miserable! Ya vas a caer en toda la lava, tío Y así no me sirve ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lleva! ¡Elévate, Satanás! Traconcito Quédate ya Quédate ya ¡Vámonos! ¡Vámonos a buscar a otro! ¡Vamos a volar! ¡Qué del infierno! ¡I believe we can fly! ¡I believe we can fly! ¡Yo no sé cantar, pero no me interesa! ¡Vámonos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Tío, mi perro! ¡Ahí está la fortaleza! Mira, aquí hay otra fortaleza Ah, ojalá que no me aparezcan los dragones estos del infierno A ver que me acuerdo Que no sé si se acuerdan En los primeros episodios Encontramos uno Que se está generando el infierno Vamos a darle chance que se genere Vamos a darle chance que se genere Ah, ahora sí Este... El dragón que vimos Que estaba como bugueado Entre... Entre las texturas de la fortaleza Bueno Tenemos que encontrar un bicho ese Y caerle a ñapa Porque se dropea una cabeza de dragón Que me la puedo poner Y aumenta las estadísticas Por así decirlo Bueno, por así decirlo, no Según la wiki aumenta las estadísticas Ajá, y te quedaste pilla ya, dragóncito ¿Aló? Bueno, por lo menos no estoy en lava Así que... De morir, no me muero ¡Ay! Joder, me cago en... Cago en ti No teme tu pitistazo Porque... Saliste rojo y combinas con el infierno El dragón Chen Locke del infierno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por la guarda! ¡Ay, mira! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Te digo que vengas Bueno, ¿te gustó como te esquivé? ¿Te gustó como te esquivé? A quemar ropa ¿Mi lágrima? Tío, ya te tengo que dar bien duro Para que chilles Es miserable Es una jodida lágrima tuya La próxima te pego con la espada Bueno, la próxima Si te encuentro bajito Si no, pailas Bueno, otra vez ¡Shen Locke! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! Y aquí no hay salida Espero que se esté grabando bien La, 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 la Mira, mira Por acá ahí salía ¡Ajá! ¡Hola, negro! Bueno, en este caso ¡Hello! Guay Pá, 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 pá ¿Qué suena así, tío? ¡Ven acá! ¡Ven acá, negro! ¡Bueno! ¡Ven acá, blanco! ¡Quiero darte lo tuyo! ¡Ja, ja! ¿Para allá abajo ahí la va? No, pero si hay una caída que te cagas Hay una caída que te cagas ¡Ay! ¡Acá, mi se... ¡No! ¡El dragón se murió! ¡Has matado! ¡My dragon! ¡Ya que suelta la lágrima! A ver No, ya ni de chiste Me lanzo para allá abajo ¡Ven! Un dragón menos Me quedan 14 Bueno, sí, 14 dragones A ver R ¡Dragón del infierno! ¡Uh! ¿Ven? Este es más hardcore todavía ¡Vamos allá! Vamos aquí ¿Cómo llamaremos esto? Minecraft Hunter Huntercraft Sí, sí Huntercraft Conviene y todo esto En vez de Monster Hunter Sería Huntercraft Así lo voy a llamar El episodio de hoy ¡Batalla épica en el infierno! Aquí Huntercraft ¿Verdadio? Aquí F5 Tener son de batalla Así ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Elevante! ¡Elevante! ¡No! Aquí, aquí Baja 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 Listo ¡Ven acá, negro! ¡Ven acá, blanco! ¡Eso! ¡Lágrimas! 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 ¡Me cago en la puta que te parió! Una jodida lágrima ¿Cuánto he matado? ¿Tres? Sí Eh, eh Este ¿Mi dragón? ¡Ah! ¡Matado al! ¡Al negro! ¡Me cago en! ¡Tío! ¡En serio! ¡Se lo cargó loco! A ver cuánto me queda Un minuto de resistencia al fuego Este Tío, ya pasaron 8 minutos ¡Me cago en tal! Siguiente aventura Tío, es que De que se me acaben Cuando me quede una Pilo de aquí ¿Vale? Gas blanco versus gas blanco Así que Ver... No, ¿qué digo? Eh, eh Cuidadito Gas blanco versus dragón blanco White a trango A ver, vamos a buscar Vamos a seguir buscando Tío, es que no me la... No, no, no No sé cómo Cómo hacer posible yo Tres Tres Cuatro gas muertos Debería coger Este... Pierra luminosa Se está generando Minecraft Vamos a esperar que se cargue Porque si no se me va a petar Me van a tumbar el dragoncito Y yo la voy a apanar Escucho gas 8 segundos Vamos a tomarnos otra poción Vamos a tomarnos otra, dije Ok Siete minutos más Siete minutos más Vamos ¡Uy, va! Aquí me salía, me cago en todo ¿Y eso qué es? Ah, es el signo del portal que está allá Me cago en todo Quiero un jodido Gas Para matarlo Y casi me ahogo con mi propia salivita La, 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 la Gas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy coming for you Ay ¡Que se me peta, que se me peta! ¡Cuidadito, cuidadito! Ya, 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 ya ¿Qué te estás quemando? dije cuando eso es lo malo que cuando estoy cargando cuando se carga en minecraft se petan se peta pues se calma hoy lo guardamos lo volvemos a sacar creo que van a hacer con toda la vida otra vez si no se muere que armarnos a invocar el me cago en ti donde vas miserable no huyas para tu bitch homie here vuelve a tu esfera tengo la mano no me metí un testazo ahora si lo guardé 14 debería decir 13 tío lo maté me cago en ay dios que me cago en la interfaz de minecraft que se se peta me cago en todo me cago en todo lo cagón de tío ahora larga te la verdad también miserable déjame solo aquí debería haberse ahí de una vez este de los huyder por aquí están miren bien el trabajo aquí aquí para que no se me pide el miserable y vamos a matar a los huyder a los huyder bueno al huyder no me importa tengo resistencia a fuego pero no es resistencia a la caída miserable tira para el saco hola ya eso es todo según la wiki los un interés según la wiki los huyder nacen unas encrucijadas estas que eran aquí pues no ni una cabecita y comer y comiendo comida en misiles porque no se vea pero bueno cosas que pasan vamos a seguir buscando por aquí retroceso acá ven acá a ver cuidado con mi dragón cuidado con mi dragón pues debajo que hay lava acá miserable hijo de tu madre chino de las narices porque estás achinado ahí hay que me cago en todo cuando se vea demasiado lento toma por saco toma por saco no da conme otro que esté bien bonito shenlong azul dale ahora metenle un tiestazo al shenlong acá o no buscar a otro que no sea tan gallina como el miserable ese a ver por allá hay más estructura vamos allá y más fortaleza a ver a ver necesitamos también la cabeza de wiki para incrementar la energía del altar porque apenas llevo 3000 y para hacer este invocaciones más poderosa necesito 6000 por ejemplo para invocar un demonio son 6000 energías y alodo pim pam malandro a ver me voy a dar me voy a dar aquí deberían hacer wikers tío me voy a dar a ver vamos a ver las casitas aquí abajo que nunca he ido a ver mira ahí está el dragón ay córrele córrele que se no le puedo pegar así en el aire porque me manda a tomar por saco qué bonito qué bonito metú dragóncito miserable cash miserable dónde están quiero matarlos oh sí oh dónde estás ya te escuché cerca ya lo que me voy a dar aquí ya lo que me voy a dar aquí rr 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 ay me cago en todo lágrimas y una loco en casa va a ser una posición una cago en todo lo que vale buscar más por si a la mosca por si a la mosca no más hombre para el cabido para el cabido vale por dos y me el huevo un dragón de mierda y te mueras miserable bueno si lo podemos guardar sin matarlo esta vez fue para adentro voy a tener 13 otra vez porque invocarlo otra vez y hasta curadito para la arte de magia acá pero a ver a ver a ver a ver bueno lo estoy guardando en esa bolsita porque esa bolsita está ligada al otro endertanque este que está en una planta media del castillito el dragón citó no me interesa el dragón citó y dos dragón citó aquí me cago en tal no se me interesa no se me interesa uy va uy va me está quemando la explosión no te puedo matar aquí sube a tierra ven a tierra miserable ven a tierras altas me queda de posión vamos a quitar estos que me enreda me queda un minuto y pico ven acá hijo de pues fruta ay a ti o menos mal que tengo resistencia por un minuto así que vamos a llegar rápido tomamos algo aquí llega 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 que me cago en tal si me me quemo toda la almohadura va a tomar por saco va 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 queda un minuto justo digo que me la tomo no me la tomo me la tomo no me la tomo ¿sabes qué hice? ¿dónde está el miserable? es que me cae arriba en ti este yo no sé tío me la tomo no me la tomo hasta el último segundo no que va no me trape ¿se bugeó? ¿se bugeó? vamos a meternos aquí un ratito ah no si se la tomo puto manca que se bugea me cago en todo lo que hagan nada será aquí gorrino miserable estoy buscando que te meta es lo que digo lo que digo lo digo digo y hecho me cago en ahora tengo que tapar esta mierda me cago en gorrino miserable atravesado hijo de tu madre ay es que me voy a cagar en todo tengo que buscar una salida ahora me cago en gorrino con no de tu verga ay que me cago en ti vamos a irnos ni modo yo no voy a morir aquí pendejamente por culpa de ese gorrino miserable vamos a abrir los caminos hasta la lava y de la lava partimos volando claro si no espera ese cumbres es que están aquí esperándome que salga loco listo vamos a ir a esto más para hacer como una zona de despegue de paz por aquí hay una salida hay una salida no me engaños hay una salida hey uh puto puto se cago se cago de me cago en ti me cagaste dije que se me había rachado el micro otra vez saldremos o no saldremos con vida nadie lo sabe con la ciencia misión salida esta es la salida esta es la salida esta es la salida ahora vamos a para que el dragón no se quite vida debe ser 3 de alto y 3 de ancho así no tendré problema joder que pico que es la hostia así como la salida de 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 masinger y ahí boté la boté la cartera con edad a ver a ver aquí vamos a invocarlo aquí no vimos que mal ahí no se quita vida no no adentro y guardamos esto guardamos esto y no te me vayas que me cago en ti ¿dónde está? por 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 vamos corriendo no mires atrás dragón pero yo si puedo mirar me está siguiendo el otro me sigue el otro me cago en tal vamos 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 ¿dónde coño está la salida? portal epa epa mi montura la que había dejado anteriormente hoy va hoy va hoy va hoy va hoy va salida portal portal ahí está 80 cuadros uy cuidadito la lava aquí está aquí está aquí está vamos a tratar de aterrizar aquí encima vájate encima vájate encima por favor eso ¿por qué me bajo encima? porque si me bajo capaz esos miserables estos miserables me van a querer dar un tiestazo y yo voy a morir estúpidamente así que vamos a guardar esto 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 y vamos a ver vamos a poner aquí porque si se la monja tenemos que darle duro vamos vamos nos fuimos carajo misión cumplida no morimos y ahora vamos a dar un paseíto por no por eso que no tío cago aquí ese 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 ¿qué hace ese tío aquí loco? vamos a matarlo tengo las flechas si tengo flechas ¿se fue? o cayó en agua si dejé mi montura de dragoncito no importa pero vamos a matarlo porque ya el coliseo ya está donde y nos vamos epa venga si no te maté me vas a decir ah ok monca verse el otro aquí está 20 20 20 20 20 20 20 se está mudando pa acá o qué narices вижу otro por allá Uy, no lo agarró Uy, ven ya no jose A la tercera fue la vencida Next, next Next, wey Se me quitaron, ya me bajaron de la emoción Wey, tengo cuatro Y dos más que tengo allá en los cofres Wey, muy bien Vamos a comer pancito Pancito Y vamos a pasear por mi imperio En construcción Vamos, vamos A mostrarle el coliseo A ver, aquí así, bien bonito El dragón vuela tortorcido Como él solo Y va Bueno, darle F3 Ahora F3A Para que vuelva a cargar todas las texturas Se cargue bien Este es el callinero vertical Las vacas, las ovejas Nada relevante El coliseo, ¿dónde? Pues que lo construí para allá, ¿no? Aquí, vamos a ver por aquí Tu, 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 tu Este es el paseíto aquí Bien bonito Que hice Joder, Minecraft Vas a explotar, ¿no? Y aquí está el coliseo recubierto con arenisca Que es el único material que puedo conseguir a saco Gracias a mi querida pala Que no la tengo aquí Tan bonito Y este pequeño espacio que tengo aquí Va a ser el domo de cristal Bueno, cristal Enmallado con oxidanas Que tengo Por cierto, creo que me quedan Me queda Lo guardé en el otro En el stack En el stack En el cofre de las brujas Y Vamos a bajar aquí abajo Observen En donde casi me gasto toda la tiza roja que hice Ahí está Como dije Círculo mágico de invocación ¡DEMONÍAGA! Y se ve todo fino este Vamos a agarrar este de fondo De fondo Así, así Bien bonito Con la llama Pero Epa Que todavía no controlo bien esta Dame la vuelta, macho Ahí Epa Me está mordiendo el culo Ahí No, no, no Para atrás Para atrás Parece que me estuviera mordiendo el culo Ahí ¡No te vayas! Eh, no importa De ahí veo como están Así que bueno Like, sub y comentar por favor Se les agradece Hasta luego Chao